¿Cuál es la historia de tu biografía? Haber leído parte de tu biografía, porque creí que era importante leerla, ¿no? Ese momento en que te vas a Italia, vas a ir a un barco, a la Mediterránea, todo esto. Me parece muy importante que esta mujer, la sinigronía, la sinigronía. ¿Cuál es la historia de tu biografía? Siempre uno escribe de algo que le toca, porque si no, no puedes escribirlo. Te tiene que tocar, te tiene que tocar en algún lado. ¿Y cómo llegaste a ella? ¿Por qué eso es importante? Pues llegué porque me buscó. La palabra es porque me buscó ella. Si de alguna forma me buscó mi compañero, que hay aquí atrás, él es un pintor extraordinario y hace como tres años o sí, yo había terminado una función que había hecho una versión de la Cámara de la Calas, y me dijo, ¿por qué no haces algo sobre Jovan Gogh? Porque la había oído hablar, porque tiene mucha conexión con Holanda. Y le dije, no, otro monólogo no. Y me olvidé. Pero hace justo un año, en octubre, a través de una plataforma que se llama Home Change, me invitó a una señora que teníamos una casita nosotros en el sur, que fuéramos a Aubert-sur-Lois. Y como yo vi que estaba 38 kilómetros al norte de París y yo quería ir a París, dije, ah, pues nos vamos ahí, luego nos pusimos el tren arriba y abajo. Y cuál fue mi sorpresa cuando llegué a ese sitio donde fueron los últimos dos meses donde vivió Van Gogh y que, te os juro por Dios, fue una magia pura, porque no había nadie. Llegamos del 5 de octubre al 12. Magia. Estuvimos siete días, es un pueblo pequeño, pero que suele tener turismo, gente pintando, no sé qué. No había nadie. Lo vimos todos solos. Y de pronto me inundé. Y entonces dije, tengo que escribir algo. Entonces empecé a leer con ferocidad las cartas ateo, que recomiendo a todo el mundo que las lea, porque son una puta maravilla. Están publicadas. Son muy bonitas las cartas ateo. Fui sacando cosas de eso, pero no lograba saber cómo encauzar, porque yo quería hablar de ella, no de Vincent. Yo quería que ella fuera la protagonista, no ellos, ¿me entiendes? Y era muy difícil. Y una noche oscura y borrascosa, porque fue así, de esas que no puedes dormir, que te levantas y no sé qué. Yo no enciendo la tele, ya son los pendientes, por cierto, que me encantan. Sicilianos. Son preciosos lo que te iba a decir yo. O parecían sicilianos o mexicanos. No, sicilianos. Son preciosos. Pues yo encendí el ordenador para, yo qué sé, para entretenerme. Y dije, voy a ver qué sale de Joe Van Gogh. Y bueno, salieron las fotos y no sé qué. Y de pronto descubro que me lleva un link en inglés del Museo Van Gogh, donde pone library. Me meto en library y veo qué hay, las cartas, ateos, no sé, y pone diarios de Joe Van Gogh. Y digo diarios. Y entonces, así, pincho ahí y está todo en inglés o en holandés. Pero bueno, pues yo no tengo problemas con inglés. Y leo la primera, o sea, el primer diario que escribió con 17 años, un día después de cumplir 17 años, que es como empieza la... Me pregunto para qué he venido a este mundo. Para surcir calceta, para cocinar, para... Y claro, me quedé atónica. Me quedé atónica a mi marido. Claro, hacer felices a los abuelos. En 1880... Ella nació en 1863. O sea, que en 1880, una mujer con 17 años se pregunta eso. Y como me sentí tan identificada con... Dije, no me lo puedo... O sea, me sentía absolutamente perpleja. Me hizo un punch. Y entonces, a partir de ahí, empecé a leerme todo lo que había de ella de los diarios. Y a veces me partía de risa, porque tiene muchísimo sentido el humor. Hay mucho que yo creo que está censurado. Porque por lo que sea, sí. Porque bueno, la familia Van Gogh no dejan de ser hijos de... Quiero decir, la familia es muy religiosa. Y siempre, bueno, pues el estigma de... No todos quisieron a Vincent. La hermana mayor de Vincent, por ejemplo, Ann, detestaba profundamente a su hermano y se llevaba muy mal. Porque decía... Bueno, porque no fue al funeral del padre. Bueno, y porque era diferente. Era diferente. Sí, yo, como ese tema de la locura, pobre mío. Es verdad que en las cartas muchas veces reconoce que tiene fuertes dolores de cabeza. Que tiene miedo a estas crisis que le daban como de violencia. Pero yo creo que también era sífilis. Probablemente en la época de más. Sí, porque... Toulouse-Lutrec murió de sífilis. Sí. Gauguin murió de sífilis. Muchos de ellos. Teo murió de sífilis. Y bueno, la suerte que tuvieron de que no se la contagió. Es precioso ese momento cuando consigues la confesión, ¿no? Sí. De una manera muy sutil, pero la consigues sacar adelante. Claro, porque yo creo que ya se quiere ir en paz. Esto se supone que es el 1 de mayo de 1925 y ella murió el 2 de septiembre de 1925. Sí. Es decir, cuatro meses después. Y tenía una enfermedad neurológica. Que dicen que era Parkinson, pero ojo, que antes el Parkinson no había... No la trataba con la dopamina como se trata luego. Y también tenía pérdidas de memoria. En fin. Yo creo que era... Es que, ¿sabes? En las enfermedades neurológicas, sobre todo las que creo que tocan el óvulo... No estoy leyendo el pariental izquierdo. Hay muchas cosas que no son muy identificables o definitorias. ¿Sabes? Es decir, de pronto por lo que sea, ahí deja de haber las transmisiones como tiene que haber y tú vives una realidad paralela y no te das cuenta. Una última pregunta nada más. Después de desgranar esta obra, que es impresionante, ¿cambió algo en tu vida y qué pretendes decir o qué quieres decir con esta obra a los que estamos sentados ahí enfrente? Yo sé lo que quieres decir ahora, pero tú. Yo creo que nunca se consigue nada. El éxito y el fracaso son falacias, son mentiras. Lo importante es insistir en lo que crees que tienes que hacer. Ajá. Nunca se consigue nada. Nunca llegas a ningún lado. ¡Aure! Vente para acá, que también te van a hacer a ti unas preguntitas. Claro, sí, sí. Es que no me da tiempo. Nunca se consigue... Hola. Lo que yo quiero transmitir, primero la belleza de los textos, porque hay muchísima poética. Pero, sobre todo, creo que la gente hoy es muy... estos no consiguieron nada en vida. Ajá. Y sin embargo, consiguieron tanto para ellos. Pero fueron los artífices para los que hemos venido después. Pero en su propia vida, que ellos también consiguieron. Porque creían en algo. ¿Me entiendes? Era importante. Creían fundamentalmente en algo. Y eso me parece a mí muy... ¿Qué es lo que quería yo contar con esta obra? Pues contar que el éxito y el fracaso no son metas, que no existen, que son inventos. Que lo importante es insistir en aquello en lo que crees que tienes que hacer. De verdad. Tienes la convicción. La convicción y estás seguro. Yo soy lo que piensa que cuando tú piensas algo, tienes que ir a muerte por ello. Ahora que te tenemos aquí, que estabas ahí haciendo de chico de los recaos... Sí, sí, sí. Es una compañía de low cost. Ya te veo yo, ¿eh? Así que si sale algún productor ahí que ponga dinerillo, aquí estamos. Escucha. ¿Cómo te has sentido tú con todos estos personajes a los que tienes que representar? Bueno. Porque de golpe y por debajo eres el marido, eres el hermano, eres Vincent, eres el médico, eres, vamos, eres poliamor. Y soy Aure, que eso también es mucho, ¿sabes? Bueno. No, pues la verdad es que un reto, un reto, una maravilla, la verdad es que tuve que trabajarlo, de saber tener la conciencia de diferenciar bien las cosas, que la gente sobre todo se dé cuenta de eso, de que hay dos, tres personajes diferentes. Entonces eso es genial. Hombre, la dificultad de representar a Vincent Van Gogh, le ibas a decir, cuéntale cómo fue la dificultad. La dificultad, sobre todo cuando te he visto salir de Vincent, es que eras otra persona, eras otro ser, entonces has dicho, me imagino que ahora has estudiado la biografía o ahora has visto... Sí, sí. Cuéntame, cuéntame. También hay mucha parte de uno mismo, la intuición. Yo trabajo mucho con la intuición, evidentemente me he visto películas documentales, muchas obras, y a partir de ahí he creado, he creado, he creado. Genial. Me ha quedado todo como he creado. De todas formas, yo a favor de la parte que estoy tan a gusto y tan acompañada de... Hay una cosa que te voy a decir que es sorprendente, me dijeron que no como cuatro actores antes que tú. No me lo puedo creer. Sí, sí. Porque no... Pues tendrían trabajo... No, porque es low cost. Ah... Entonces, y el único que dijo, me apetece este texto y venga para allá, vamos... Sin pedirme nada. Me dijo, vamos a ver qué pasa, vamos a jugar, vamos a pasarnos bien, vamos a experimentar... Es un regalo. Sí, sí, sí. Es un... Pero para mí fue un regalo él. No. Porque... A ver... No, él fue el cuarto, tres me dijeron que no. Vale. O sea, yo creo que es un regalo para los dos. Pero yo no me atrevía a ir con él porque yo pensaba, curiosamente, que tenía otro trabajo, que era más difícil. Yo me fui más bien a actores, la verdad, con menos, iba a decir, carisma o menos oficio que él. La gente un poco más joven o más mayor, pero con menos oficio, porque estaba como... Como van a decir, sabes, como no ofrecía nada más que un texto y las ganas y un estreno aquí, porque eso sí, y a Guillermo Eras, pues era difícil. Y entonces, pues bueno, llegó este muchacho que me dijo, sí, 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 vamos, vamos a jugar. Es lo que he dicho antes, yo, pues, me lo pensé y yo, se lo digo en la hora siempre, yo tengo que estar al 100%, yo al 90% no lo voy a hacer. Si yo estoy, me voy a comprometer contigo y, sobre todo, comprometo conmigo mismo. Contigo. Si no, hay un 90%, oye, hay días que puedo estar al 90%, pero como todos, o al 10%, claro, pero lo que es el hecho, lo que es la implicación para mí, yo siempre me implico al máximo si me meto por una responsabilidad mía y sobre todo con los demás también. Sí. Bueno, pues fenomenal. Yo no solamente puedo daros un aplauso así chiquitito, pero nada más. Pero de verdad que ha sido una delicia estar con vosotros. Y este espacio que os acompaña, que esto es una maravilla. Sí, sí. Y además para este tipo de obra, que es clásico, es impresionante. Estamos muy felices, la verdad. No me extrañan. Y hemos seguido, ¿no? Sí, sí, en enero. Y a ver, porque estamos viendo, por ejemplo, aquí, suponíamos que hoy no iba a venir un millón porque nos habían dicho que no. Y solo nos habían vendido nada. Nos habían vendido nada. Y cuando hemos llegado, se habían vendido bastantes insights. Pensábamos que íbamos a estar en petit comité y nos hemos quedado sorprendidos. Sí, y sobre todo que la gente sale… Contenta. Es lo que me gusta mucho. Que la gente sale contenta y emocionada. Y sobre todo que ha aprendido. Sí. Ha aprendido de Johanna, de Vincent. Ha aprendido de la vida de ellos. Y de Teo. Porque la base es Teo, ¿eh? Ojo. La base es Teo. La base es Teo. No hay que quitarle el ojo. El pobre mío tenía 33 años cuando murió. Y se pasó toda la vida, 10 años, desde los 23, apoyando a su hermano. Sí, sí. Que hay que… No, es que le pones a escuchar la biografía de esta gente y te quedas alucinando. Hay mucho amor. Lo que más me gusta de esta historia, para mí, aparte de muchas cosas, es que hay mucho amor. Hay una cosa también, no sé, que suelta ser mucho amor. Hay mucho amor. ¿Qué dices ahí? Que a mí me impresiona también. Mucho amor. Que hablas de eso, perfectamente… No sé, algo de amor. No sé. Hay mucho amor en esta gente. Hay muchísimo amor en esta gente. El hombre que quieras saber de qué color es la eternidad. Es una de las cosas que hay más. Eso me ha dejado impresionado. El hombre que quieras saber de qué color es la eternidad. Es que me la puedo poner en la cabecera de la cama. Porque me encanta. Y luego esa especie de fuego que habéis hecho los dos de la mano. Pues yo me lo he inventado yo. Y el fuego también me lo he inventado yo. Se está poniendo medallas, ¿no? No, es que hay cosas que no. Hay cosas que algunas frases son de las cartas de él y algunas frases… Pero es cierto, el juego ya ha funcionado muy bien. Sí. Hay trozos de las cartas de lo de las estrellas, las que se leen, el texto del telegrama es tal cual. Y pues eso es al final la tristeza para siempre. Hay muchas frases de Vincent. Hay muchas frases de Vincent. No es que la realidad es que… De ella, menos. De ella hay… De ella hay la carta que escribe embarazada cuando está a punto de dar rum. Es impresionante. Pero le escribió. Es que yo he parido. Claro. Lo gana. Escribir… Entre contracción y contracción. La carta es suya y el principio es suyo. Sí, sí. Por eso te digo que no hay cosas magníficas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. No, a vosotros no tenéis lo que estás acatarrada. que te veo muy insinuado bien